Específicamente en el IAD, en el INDRI, en Medio Ambiente, INESPRE, INDOCAFE, CODO PESCA, INDESUR, en el IBI, en el CEA, en IDIAF, en Ganadería, en INUBA, en el FEDA, en INTABACO y el Banco Agrícola, no se ha pagado la categorización a los profesionales y técnicos del sector agropecuario de los profesionales y técnicos del sector agropecuario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.